Y es que señaló que están trabajando para hacer cumplir la ley en los municipios en cuanto a los desvíos de recursos y malversación de fondos. Mire, la ACE no nos ha enviado el resultado de esas auditorías. Quiero ser muy sincera en ese sentido. Nosotros tenemos algunas otras recomendaciones y de la Contraloría, pero la ACE no nos ha enviado todavía resultados. Estamos en espera de esos resultados. Sabemos que ha hecho auditorías, pero no tenemos los resultados todavía en el Congreso acerca de ello. Y es que señala que si bien como se hace ahora en otros estados como Chiapas, en donde se están ejerciendo acciones penales contra expresidentes municipales por peculado y abusos, la falta de expedientes de anteriores administraciones asegura que es una causa fuerte que los detiene como Congreso para poder actuar. Bueno, yo creo que debemos de empezar por tener, por ejemplo, en el Congreso, yo quiero ser sincera, no tenemos los expedientes de esas auditorías, de esos resultados para poder fincar en un momento dado, ¿sí? Hacer, este, jalar a la gente. Sin embargo, como les decía, de lo que tenemos ahorita, yo creo que por primera vez, porque cuando yo llegué a esa comisión me dijeron que esa comisión no hacía nada. Sin embargo, les debo de decir que ahorita están asistiendo por semana, ¿sí? Más de 10 o 12 presidentes municipales. Y estoy hablando de todos los municipios, ¿sí? De todos los colores. A rendir informes de anomalías que se han presentado y que de los resultados que ya tenemos en la Cámara. Y sí les quiero decir que nosotros no tenemos ningún tipo de, pues, compromiso, puedo decirles, con nadie. Para que la ley se aplique como debe de ser. Claro, que también quiero que ustedes, este, quiero decirles que los resultados que nosotros emitimos como dictamen van al pleno y el pleno vota, ¿sí? Sí. Entonces, ahí sí, como todos ustedes saben, pues, los diferentes colores mueven también sus votos, ¿no? Pero nosotros, por lo que respecta, no tenemos ningún tipo de problema. No tengo yo ningún compromiso con nadie para que la ley se aplique como debe de ser. Porque creo que ese es el objetivo, ¿no? Y eso es lo que está esperando la ciudadanía. Por lo que alguna acción para con este gobierno municipal, tardará un poco en siquiera iniciar. Con imágenes de Der Valera, informó Iván Ortiz.